la lavadilla para hablar de esa forma. Eso es así. Así que, señoras y señores, esto es triste por demás. Es importante, importante a la gente del foro que no amenacen a nadie. No, no, no. Porque he visto unas cuantas amenazas que no amenacen a nadie. Si fuera el caso, que fuera Ana Cacho, la que está escribiendo, tampoco tiene que estar amenazando. De hecho, señores, me llegó una confidencia. Héctor, tú sabes que cuando Frankie J cogió y entrevistó a Zagaldía, que cogió allí a Ana Cacho y a su mamá. Sí, que le restó a un asito por ahí. Sí, vamos a ver eso un momentito. Miren, miren a la señora Ivette, que es la mamá de Ana Cacho. Mira, páralo ahí. Un asito por ahí. Sí, vamos a ver eso un momentito. Miren, miren a la señora Ivette, que es la mamá de Ana Cacho. Mira, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Yo me preguntaba qué era eso y lo pregunté aquí al aire, qué eran esas cosas azules, esos portafolios, etcétera, etcétera. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, déjalo ahí. Me han informado, señores, esto es una información que me ha llegado de buena tinta, de que aparente y alegadamente lo que hay, lo que hay en esos sobres son escrituras de propiedades para poder poner la fianza. ¿Qué rayos? Oye, qué. Garantizar con las propiedades la fianza de Ana Cacho, supuestamente. En caso de que acusen a Ana Cacho. Sí, rayos. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, fíjense bien que ayer y hoy ha habido una, un silencio. Sí, 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 un silencio. Un silencio, nosotros somos los únicos que comentamos y comentamos con propiedad. Señoras y señores, ya se acerca el momento. Hay por ahí comentarios infundados que si a Ana Cacho, que si a las doce y media, que si a la una de la mañana con la familia, que si fue a Walgreens a comprarlo, que si, miren, déjense de disparate. Que si aquello, que si lo otro y para aquí y para allá. Mire, el único medio que ha analizado esto, como Dios manda y que nos hemos tirado a investigar. Y la prueba está ahí, miren la prueba ahí. Ana Cacho, mírela. Nadie la había cogido y mírela ahí. Muy elegantemente vestida. Sí, sí, sí. Muy peinadita y todo y demasiado de tranquilita. Muy tranquila, con muchas gafas, con un carro muy largo. Sí, sí, sí. Así que, señoras y señores, nosotros vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir aquí investigando. Y mire, que le caiga el sello, el que le caiga, el que mató a Lorenzo. Ese es nuestro, nuestra meta. Ver quién demonios mató a ese niño. Cómo murió ese niño. ¿Ok? Ok. Y, comando, su permiso un momentito. Quien haya sido, la persona que haya sido, no importa, hombre, mujer, niño, el que haya, el que le haya hecho eso a Lorencito. Que piensen que la energía, unos llaman energía espíritu, otros llaman fantasma. La energía de ese niño está detrás de usted. Usted, el que mató a Lorenzo. Detrás de usted está esa energía, ese espíritu. Y hasta que usted no confiese, amigo o amiga, usted no va a poder dormir en paz. Usted no va a poder comer en paz. Usted no va a poder vivir tranquilamente. Así que yo le recomiendo, digo esto muy respetuosamente, que quien sea, quien quiera que haya sido, que hable. Porque tiene el fantasma del niño atrás. Y yo sé un poquito de estas cosas. Tiene el fantasma del niño atrás y no vas a tener paz. Eso es así. Héctor, hablando y cambiando drásticamente el tema, hablando de no tener paz. Señoras y señores, quien parece que no tiene paz y tiene la conciencia que se lo está... Se lo está...